Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Resident Evil 2 Lo dejamos aquí en el anterior episodio que estamos en los aparcamientos Y el jefe de la policía pues ha arrestado a la niña Así que nada, tenemos que ir a recuperar Se supone que la tarjeta, pero dudo que tengamos que coger la tarjeta Cogeremos algo para activar el ascensor que está por aquí, por esta puerta Nos vamos a adentrar a lo que es la morgue y los calabozos Perrera, morgue, sala de tiro Prefiero ir primero a la sala de tiro Eliminación del equipo Objetos a eliminar, llave de 74-39 Llave torcida, no se puede usar, pero aún se puede abrir material Las puertas del coche con los botones ¿Y esta es la llave? Dime que sí No debería ser la misma La misma llave que la que coge León Debería ser otro coche Aunque fuese muchísima casualidad Mr. Raccoon ¿Esto qué es? Muñeco de Mr. Raccoon Vale, esto es para que Sepas que tiene que Vale, llave de rombo Había balas por aquí Solo sé yo Granadas de fuego Ah, como cogí este en la anterior partida Ya me lo cuenta Eso está muy bien Y aquí necesito la llave Hemos dicho Ok, una cosa menos Vamos a ir a Al maletero Podré usar desde aquí la llave Debería, vaya Estos cacharros tienen mucho alcance ¿Es este? Sí Hola, ¿qué escondes? La JMHP3 ¿Cómo funciona esta arma? De 9 milímetros Igual que esta La prefiero Tiene pinta de ser muchísimo mejor Pionera con cargadores Pionera en usar cargadores dobles Su potencia de fuego era única Dada la cantidad de balas que usaba Unceso rápido Y pal uno ¡Fua! Con mira y todo Flipa Vámonos Vale Podemos seguir por aquí O hacia la perrera Vamos a ir a la perrera ¡Coño! No me lo puedo creer Espérate Eh De fuego Yo que sé Ocupa menos espacio Y me da más resistencia Cuando la tome ¡Hola guapo! ¡Pilla! ¡No! Que hay otro, tío Que hay otro, tío No lo sabía ¿Me ha matado? ¡Joder! Me ha matado, tío No lo esperaba No lo esperaba dos No os voy a engañar Me esperaba uno solamente Los leakers Putos leakers A ver dónde empiezo No tengo ni Ni el arma, ¿verdad? Correcto ¡Fua! Bueno, al menos Cuatro minutos para nada Porque la tengo que hacer Otra vez estos cuatro minutos Al menos ya sé Lo que tengo que coger Y a dónde ir Y dónde entrar Y dónde no A ver, por aquí Me voy a cambiar Ya las balas estas Me meto por aquí Pillo el documento Pillo la caja El folleto Las balas Se ha marcado la ya No se ha marcado Ahora sí Ok Me parece ridículo Que puedan entrar ahora En esta segunda aventura Por las puertas Los monstruos No debería, creo yo Pero vaya ¿Quién soy yo para opinar? No, me lo puedo creer Que he fallado el tiro ¿Dónde estás, hijo de puta? Cabrón ¿Cómo he fallado el tiro? Es que ese disparo Lo he fallado Como un hijo de puta Mar de cabrón Ok Vamos a por el arma del coche Tendría que haber ido A por el arma primero Realmente A ver Eh Examinar Abrimos Me da la llave Examinar Botón Clic Hola, pequeña Acceso rápido Al uno Y esto podemos descartarlo Y tengo muchos slots disponibles Perfecto Vale Vale A ver La perrera Lo que hay He visto que estaban comiéndose Los perros Mira que hay algo Pólvora blanca Me dan un montón de pólvora blanca Para hacer Para hacer cartuchos De estos Buah tío Pues Me he librado de todos los perros Ni tan mal Creo yo Al final Me hizo un lío Con lo de la morgue Porque pensaba que había un puzzle O algo Y ni puzzle Ni nada Vamos a ir a la morgue Es que tío Informe de autosia Número Justin Hanson Un hombre cáusico 39 años Ha hallado muerto en la cama de la celda Las manos siguen cerradas Por el rigor in mortis Que debería pasar pronto Es muy probable que muriera Tras apagar las luces El fallecido Era conocido Creptómano Encarcelado en varias ocasiones Robado hasta en la cárcel Aunque eso Encajado con sitio De diagnóstico Clínico Vale pues Uno de estos Dice que robaba Entonces te interesa Abrirlos Para encontrar Lo que ha robado Tengo que mantener Si Vas a morir Ahora La llave La llave La llave De rombos Ya tengo ¿Really? Joder Basta ¿No? Me cago en la puta He gastado Un montonazo De balas No sé ni por qué Lo he hecho Pero bueno ¿Será porque quiero Pilar bien esto? Ese tipo de estar vivo Perfectísimamente Vale Vale Están todos fuera A lo mejor Cae algo por ahí En el Resident Evil 7 Cae algo Creo que lo dije ya En el anterior Cuando jugué Coño En anteriores episodios Como tengo llave De rombos Mírala 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 Que bonita Que bonita es Una granadita De gratis Me la voy a equipar Ah tengo una granada Normal Voy a equipar esta Para salvarme De los peligros Que asco No me acordaba Tío Wow Para el nene Vale No hay que pillar esto Ni de coña No No Solo pueden mezclar Tres Vale Por lo menos Que ya está registrada Eh Por aquí no puedes ir Por aquí no hay corriente En verdad Puedo ir ya por aquí Voy a meterme primero En la otra de esto Vale Necesito la palanca Que de hecho Creo que esta es la puerta Que conecta Con la Se escucha algo Tío Se escucha algo Y fuerte Coño de la madre Que no me lo esperaba Hijo de puta No me lo creo Joder macho No lo sabía He muerto Venga ya tío No lo esperaba Es que lo estaba Escuchando Lo peor es que lo estaba Escuchando Dime que Por cierto No ha muerto De un De un escopetazo No te creo No me lo puedo creer Otra vez desde el principio Joder La madre me parió Bueno A menos ya En que Donde puedo encontrar Los bichos O sea Las cosas Vale Algo rápido Algo muy rápido Vamos a cambiar esto Lo primero Pillo esto Pillo esto Pillo esto Esto también me lo llevo Ni nada más aquí Vamos al garaje Pillamos la metralleta Bueno la metralleta No La El revólver Ya es que me da igual Examinar Abrimos Venga Abrate Ahí está Examinar Click Para el nene Eso Rápido Al uno Y esto A la basura Tengo el rojo Sí Tengo el de fuego Ok Vale Me pillé La planta azul Venga Arde Ok Mira que hijo de puta Se supone que si voy andando así No me puede Ahora Arde cabrón Venga La morgue Aquí Ahí no puedo estar Y ahora aquí Lo que necesito Vale Esto es lo del cleptómano Hostia ¿Dónde era ahora? ¿Era este o era este? Sí Esta es la granada Y esta no se levanta Bueno ¿Para qué lo toco? Eh Tú 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 Esta No Esta Tampoco Esta Es la de la planta Luego había De la cucaracha Las otras Pues ahora las otras Dos no recuerdo Que había No lo sé Pero lo importante Es la de la llave Que es esta de aquí ¿Qué demonios te pasa? Es verdad Tío Tú Bate ya Ahí está Me llevo esto Una Dos Tres Cuatro Voy preparando la granada Putos leakers Hostia Aquí había algo ¿Verdad? La pólvora blanca No me acordaba Eh No creo que convenga más mezclarla con la roja que la azul Porque la roja aumenta la potencia de curación Y la azul me da resistencia a los venenos Y aparte me da una resistencia extra Esto es una cagada Hay que Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Uff A una bala Tío A una puta bala Uff Voy a combinar Solo te voy a combinarla con esto Voy a usarla y ya está Y tal vez me la guardo Estoy sin balas ahora mismo No, no Me quedan de estas Vale, vale Y no tengo pólvora O sea, sí, tengo una de pólvora Pero no tengo para hacer ahora Vale Eh Control del ascensor Voy primero aquí Para coger lo que sea que haya ahí Se ha levantado ahora En serio Vamos a entrar a nosotros Otra planta Un rollo de película Es que son unos hijos de puta, eh Bueno, espérate Si tengo esto equipado No sé Prefiero gastar una granada ahora mismo Que Que balas Vale Con esto Volvemos No me fío yo De que haya aquí Para guardar No me fío yo, bro Me la voy a jugar No sé Ese sonido no me gusta nada Y como no me gusta nada Voy a puto guardar, tío Hombre, no Hombre, no Si quiero vuelvo a hacer todo esto Que llevo 20 minutos Haciendo lo mismo Que no, que no Quita A quien le vaya ese rollo Y esa mierda Que lo haga A mí no Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Esto Me voy a llevar el spray Y una mixta Voy a crearla ya De hecho lo voy a hacer Voy a pillar esto Voy a pillar esto Esto con esto Esto para adentro Porque tengo el spray Pólvora y pólvora No sé si me interesa más Hacer ahora mismo Pólvora Voy a hacer balas normales, tío Lo prefiero Y esta La voy a guardar Voy a quedarme con esta Rojo de película Esto necesito en la comisaría Lo voy a guardar Pólvora blanca La voy a guardar ¿Qué pasa si me clodo De pólvora blanca? ¿Puedo? ¿Qué me estáis contando? Porque no he sido informado De esto Previamente Porque mi persona No ha sido informada Voy a equipar Creo yo Al tres esto Y el revólver Estoy por sortarlo Porque realmente No es que tenga Guardar No he guardado ¿Cuánto llevo de juego? Dos horas Dos horas y diecisiete minutos Qué bien El vapor, ¿eh? El sonido que voy a escuchar Eh... Para allá ¿Cuánto llevo? Veintitrés minutos Ok Yo he guardado la partida A mí me tengo mucha seguridad Estoy tranquilo Vamos a abrir de aquí Coño de la madre Ábrete Mira, una plantita azul Culata de hombro ¿Esto es para esto? G79 G79 Casualmente Oh, ocupa dos Me voy a tener que librar ya Del revólver Me voy a tener que librar Del revólver Realmente la culata Que... Quitar partes ¿Qué me proporciona La culata? Dice medida para el eje Reduce el retroceso Y estabiliza la trayectoria La trayectoria para larga distancia Es la polla Así que... Ahí se queda Aquí hay algo Gólver, he visto Aquí Ok Tengo esto cargado Y tengo esto cargado Ascenso rápido De la oficina del jefe Uso restringido Fíjate que el jefe de la policía Tiene su propio ascenso privado El cabrón Una hierba verde Aquí de repente Uf Que mala pinta Ya tengo que entrar El inventario lleno Tío Da asco Una puerta secreta Correo electrónico Del jefe Irons Como agradecimiento Por su apoyo Inquebrantable He realizado un pequeño depósito En su cuenta Para su uso privado Espero contar con usted Para mantener vigilado A los suyos Sobre todo A los que sobrevivieron A la mansión El minero Si es necesario W Buah Vaya pasada Querer matar a Chris Y a la otra La tía He tenido problemas En la sede de Umbrella Los de arriba Quieren quitarme El fruto De mi investigación No obstante Este tranquilo Esto acabará pronto Sigue haciendo Lo que se le diga Y todo irá bien W Este es William ¿No? Puede ser Encargase de la seguridad De mi laboratorio William Por cojones Que su jefe Lo disparen En el acto A cualquiera No importa Si matan a alguien Ni si son de Umbrella Estoy a punto De terminar el esque Y ningún imbécil Sin te pondrá en mi camino Póngase Las pilas Y haga su puto trabajo Le he dicho Que hay que vigilar Las cloacas No sabe Que es un momento clave Para mi Puedo pagarle Lo que sea Una vez que lo consiga Pero no antes Porque no lo entiende No olvide Que es usted Prescindible W Eh, balas Y del subfusión Encima Que tienes Todos salidas Oficina del jefe En la partida De 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 León No Oh Ya de corazón Tío No visitamos Este sitio Registro de taxidermia Eh Ciervo de cola blanca Macho De 6 años En la montaña Satisfecho con el resultado Pero me estoy cansando De trabajar con pequeñas Con cosas pequeñas Puede que cambie De animales mayores Tigre siberiano Casi me corro Cuando le traje Cuando le rajé la barriga Y se le salió la tripa A un vuelo A bestia Eso es vida El cuerpo De ese espécimen ¿El qué? Ah, una cerda El cuerpo De ese espécimen Es suave, dulce y blanco Es mío para siempre 22 años El cerdo Vaya pasada Sí, que era un tío Que le gustaba cazar Y disecar Vaya Vale, aquí lo he cogido todo Voy a guardar El revólver este Mmm Voy a guardar esto Voy a sacar Esta hierba Sí, la voy a sacar Bueno, ¿para qué he sacado esta? No lo sé Y a esta solo le falta azul Lo que voy a hacer es Una totalmente nueva Me voy a quedar con esta Combinar Combinar Y esta la guardamos Tengo una granada La pólvora blanca La vamos a guardar Tengo para hacer más balas de estas Me llevo Las dos Por si acaso Yo creo que ya Sí ¿Cuánto? Llevamos 28 minutos Vale, vamos a dejar el episodio por aquí Porque llevo 28 minutos Y tampoco hay que alargar las cosas demasiado Aparte que estoy haciendo Los episodios de esta serie Últimamente muy largos Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis votar Y valorar el vídeo Todo lo que queráis Y lo de siempre Y dale Hasta el siguiente vídeo Mira que copa la placa Y como reluce Ahora sí Hasta el siguiente vídeo